Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videogameplay de God of War. Ya sabéis, esta versión remasterizada en alta definición para Playstation 3, incluida dentro de God of War HD Collection. Bueno, pues estamos aquí, cerca del Templo de Pandora, en la espalda del Titán Cronos, que ya visteis en el capítulo anterior, el enorme tamaño que tiene. Templo de Pandora. El nivel de escenarios del juego es una auténtica pasada. Ya lo he venido comentando durante varios vídeos, pero es que este juego tiene un trabajo de diseño impresionante. Vale, ¿qué tenemos ahí? Un Vendas que está arrastrando los cuerpos caídos de los soldados a una especie de hoguera, ¿no? Bueno, vamos a mirar por aquí primero, a ver si hay algo interesante. Esto tiene pinta de ser una entrada, pero bien cerrada. Vale, aquí tenemos cofre de vida y de magia. Voy a coger el de magia, eso es, que es de lo que suelo andar más achuchado, de la magia. A ver por aquí, ¿dónde va esto? Hay que explorarlo todo bien. Ya sabéis que este juego tiene cofres escondidos por gran parte del juego. A ver... Nada, nada por ahí. Aquí tampoco. A ver... Vale, parece que por aquí puedo agarrar esto, ¿no? Vale De modo que piensas Que puedes conquistar el templo de los dioses Nunca nadie lo ha hecho, ya sabes Antes o después Las arpías me traerán lo que quede de ti Para que lo queme Los dioses escondieron la caja de Pandora Aquí para que ningún mortal reclamase su poder Y aún así Año tras año Abro la puerta a más y más soltados Y coloco más y más cuerpos en estas piras Yo en tu lugar Me iré ahora Pero veo que estás decidido Que los dioses te den fuerza para superar los peligros que te esperan Buena suerte Que grande Este debe ser El guardián de la pira funeraria De todos aquellos que suelen acercarse al templo de Pandora Intentar conseguir La caja de Pandora Las arpías traen los muertos aquí Para quemarlos Reciclarlos Y usarlos como enemigos en el interior del templo Anda Bueno pues ya sé lo que voy a encontrar dentro del templo entonces No sé si coger este cofre Total no sé si voy a volver aquí Se supone que la puerta está abierta Pero vaya Una versión mejorada de logro por lo que veo Vale a ver Vamos a ver como le tanteamos a este Este hace cargas Cuidado Quieto Y además no me da un único golpe Da varios A ver A ver a ver a ver A ver Vamos a ver si puedo alejar uno del Otro Eso es Aquí va Kratos Que Cuando empiezo a hacer el combo Ahí los cazo los dos Perfecto Que la furia de los dioses dirija tus espadas Kratos Ya me he quitado a uno Genial Pero bueno Otro más Bueno que así es mejor A dejarme un poco Intentar tumbar al que ya tengo tocado Que es este de aquí Eso es No quiero gastar la furia de los dioses Voy a guardarla Tengo para lanzarle algo Sí Tengo aquí rayitos También Claro Los rayitos no hacen nada Son de las caricias para estos bichos Intento cubrir el golpe Pero me tumba y todo De lo bruto que es Vamos Vamos Un cofre de magia detrás Vení para acá A ver si me puedo cargar la ida de Poseidon Ahí está Lo importante es cazar a los dos Vale Ha caído ese Estupendo Bueno ahora estás tú solo machote Ahora no es lo mismo Uff Que porraza me ha pegado ahí el sinvergüenza Vale Bueno Tampoco son nada del otro mundo Los ogros estos El problema es que no te sale uno Te salen como mínimo dos O tres incluso A ver Cofre por ahí Mira Ojo de gorgona Vale A ver en el otro lado A ver si tengo suerte Y tengo un Pluma de fénix Una pluma de fénix Venga Sí pero me quedan tres todavía Es que de pluma de fénix voy peor Venga Abre ahí Uff Espectacular Bueno 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 Venga ¿Cuántos son? Tres Vale Son de estos que se meten en el suelo Vamos Quítame en medio hombre A ver cuántos son? Uff Que hay arqueros también Vale Me van a tocar el nariz Los arqueros Así que vamos primero Por los arqueros Fuera uno Muy bien Bueno Cuántos hay aquí Ese no lo he podido coger Vale Tenemos un libro Tenemos una puerta Y tenemos orbes rojos Tres mil seis Necesito tres mil setecientos cincuenta Para mejorar Las apadas del caos Así que hay que ahorrar un poquito más Bueno A ver R2 En el libro pone Este templo se levantó en honor Y bajo las órdenes Del poderoso Gran Zeus Solo el más valiente Resolverá sus enigmas Y superará sus peligros Solo un hombre Recibirá el poder definitivo El resto Conocerá la perdición Patos Verdes Tres Arquitecto Jefe Y leal súbito De los dioses Muy bien Vamos a ver Qué es esto Los anillos de Pandora Vale Vamos a ver Vamos a mirar bien esto Parece ser una Sala circular A ver que por aquí Vale Vamos a seguir mirando A ver R2 La puerta parece cerrada En la puerta hay un guapo En forma de cráneo Muy bien Ahí hay que encajar algo Está claro Arriba tenemos una plataforma Vale Es una habitación circular En forma de anillos Por eso llamamos los anillos de Pandora Lógicamente Vale Parece que tendremos que ir abriendo Todo Camino por todos los anillos Para poder conseguir Acceder al centro Muy bien Pues no veo más alas Que esa de La trampa O sea que me parece que es por ahí Pues venga Entremos Vale A ver Kratos Vaya A ver Ponea dos arqueros Ven para acá Sinvergüenza Que tecito Se la ha condenado Vale Vale Ya no hay más ¿No? Bueno Tenemos para magia Que me voy a rellenar Estoy tieso Vale Hay algo más por aquí No Ahí hay un punto guardado Vale ¿Puedo bajar por ahí? Vale Aquí nada Bueno Esto es un cofre de orbes Vale Parece que esto se puede Abrir de alguna manera Vamos a ver Toquemos esta palanca Vale Vale Han salido palancas A ver ¿Qué pasa si tiene? Vale Manda un rayo Pero A ver Claro Hay una puerta Que impide Que el rayo pase Vale Bueno Pues el objetivo Ahora mismo Es abrir esa puerta Por lo que veo Vamos para allá Esto no Se ha desactivado Esta trampa ¿No? Vale Me he trozo de huesos Por ahí pegados Bueno De partes De soldados Que han intentado entrar aquí Vale Lo primero es esto Ahí va Demos la vuelta Ah mira Se puede girar La cosa está Que tenemos que conseguir Algo Para abrir La puerta De la calavera Algo para poner Por una gema O algo así No me acuerdo Ahora mismo Que era Vale Vamos a ver Que es esto Grabados de las musas Hijas del gran Zeus Hechos en oro macizo Faltan dos De los grabados Vale Aquí no podemos hacer nada ¿No? Así golpeamos Venga Sigamos Vale Parece que aquí vamos A conseguir un nuevo poder Artemisa Kratos Los dioses Te piden más Has aprendido A manejar bien Las espadas De caos Kratos Pero solo con ellas No lograrás Terminar tu tarea Te ofrezco La espada Que utilicé Para matar A un titán Toma este poder Y úsalo Para completar Tu misión Toma este arma Kratos Toma este poder Y úsalo Para derrotar A tus enemigos Vale La espada De Artemisa Y es un poder ¿No? Activa Desactiva La espada De Artemisa Manteniéndole Uno Masaje de uno Que los dioses Estén contigo Kratos Ve en el nombre Del Olimpo Vale Sinceramente Me gustan mucho más Las espadas Del caos Bueno Vamos a probarlo A ver si viene Algún infeliz De momento No guardamos A ver Por aquí Hay infelices Pues chicos Yo que quieres Que te diga No es que esté mal La espada Vamos Pero hombre No Dame mis espadas Del caos Venga Vamos a ponernos Serios Sí 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 Desde luego Me quedo con las espadas Del caos De lejos Oye Al que le guste La espada De Artemisa Me parece cogen Pero a mí Dame espadas Del caos Vale Aquí tenemos Una medusita ¿Cuántas? ¿Hay varias? Venga Vamos a activar Ya no me hacéis nada No ves que tengo La ira De los dioses Activada Quedas tú sola No se ha ido No se ha ido la música Esto quiere decir Que habrá Un enemigo más Por ahí A ver ¿Qué es lo que hay? Que he visto No No He visto No He oído A ver Creo que hay enemigos Arriba Bueno No necesito nada Al momento Y aquí Ah Mira Que hebra Medusa Ahí Muy buena Sí, sí Madre mía Que palito Los estoy pegando A estas medusas Tío Ya está ¿Ya está? ¿No? ¿No? ¿De dónde demonios está la medusa? Tío ¿Dónde está? ¿Se ha bugueado y ha salido disparado por ahí? ¿Está como bugueada? ¿Se ha caído del techo? Bueno Pero ¿De dónde demonios está la medusa? Tío Uy Qué fallo ¿Habéis visto? Desaparece y aparece Claro Yo ahí se Yo digo ¿Dónde demonios está la medusa? Mira Fijaos Está ahí, ¿no? Y ya Desaparece Oh Qué fallo, tío Venga Ven para acá ya Se me acabó el cachondeo No me he equivocado yo Otra ¿Veis? Está bugueada la medusa Y aparece y desaparece Tío Venga Vamos a dejarnos de tonterías Allá A ver Si ahí le he dado bien Si estuviera ahí Le tendría que haber dado No sé qué demonios pasa con esta medusa Ha caído ya, ¿no? Bueno ¿Qué pasa con la medusa, tío? Vamos a ponernos ya a serio Qué cosa rara ha pasado, chavales Otra anécdota que nos ha salido aquí, ¿eh? Bueno, a ver Guardias Vájate de tonterías, anda ¿Ya? Vale, está la cosa tranquila Vamos a ver Mira, una vasija por aquí Ya sabéis que son orbes Y no viene muy bien Aquí Hay una imagen grabada en la puerta Dos soldados riego luchando por la caja de Pandora No llevan sus escudos Aquí voy a tener que conseguir los escudos Me parece que era Amigo Lucas Vale Voy a tener que petrificar algunos, seguro Aquí tengo que poner algo de peso Vale He visto, espérate He visto peso aquí Bueno, voy a traer Esto Claro Que digo, ¿pa' qué servirá? Mira, ya sabéis pa' qué servirá Claro, ¿sabéis el problema? Vale Eh, ha pasado largo, ¿no? Vale Ya tenéis que lanzarlo No con mucha fuerza Para que quede justo sobre el botón Sobre el pulsador Vale, si en el momento que quede sobre el pulsador Girará la pared ¿No? ¿Me queda corto? Sí, me queda un pelín corto Tengo que darle un poquito más De lo que le he dado Vale Ahí Muy bien hecho Vale Vamos a ver Ahí ya no va Bajáis Venga Vamos a organizaros Perfecto Venga, vienen más Ya queráis, ¿eh? Bueno Vale Vaya tanta tontería, ¿eh? Queda otro, ¿no? No, otros dos Condenado, me ha cortado el combo Me encanta ese ataque de torbillino Me encanta Auténtica pasada Este es de magia, ¿no? Vamos a cogerlo Necesito rápido Las espadas del caos A nivel 4, ¿eh? Para conseguir nuevos combos Hay uno que me encanta, ¿eh? De los de nivel 4 14 Yo creo que ya tendré, ¿no? Sí Vamos a mejorar las espadas del caos Levantamiento de helios Levantamiento de helios L1 más triángulo Caída de helios L1 más triángulo Furia de Hermes R1 más R1 más R1 Y salto de Aquiles 9000 orbes Para la siguiente A ver Este es el combo que me encanta Espectacular Bueno, vamos a subir por aquí Porque no hay nada más, ¿no? Hay un cofre que haya abierto Aquí no hay nada Venga, subamos Por la escalera Tenemos que encontrar Creo que dos escudos Y ahí está el primero de ellos, mira Hay un escudo dorado en el altar Tiene una imagen de cebo grabada ¿Lo coges? Vale, este habrá que ponerlo ahí abajo, ¿no? Seguramente Vale Bueno, pues tenemos para ponerlo Vale Uno puesto Vale Ahora la cosa está En que he puesto un escudo Y me falta otro No sé si tengo que volver a entrar ahí Vamos a intentarlo A ver No sé si ese escudo está ahí O está en otro lado Vale Vale Por si me he dejado algo Por si me he dejado algo Algunas escaleras Nada, por ahí Y nada Voy a revisar otra vez Subiendo Por aquí Mira donde hay un cofre Vale Ahí va Cuidado No te caigas Kratos Vale Eso es Coge el cofre Que seguro que hay algo bueno Ya Estamos aquí otra vez Vamos por aquí El otro escudo no debe andar muy lejos Ahí tenemos otro cofre Con orbes Vaya ¿Otra vez tengo que volver a repetir esto? Venga Venga Subimos por Jalena Qué chulo está el diseño de este nivel Del Templo de Pandora Es una pasada Qué gran juego God of War Qué gran juego Qué gran saga Mejor dicho A ver Ahora por aquí No hay más No Bueno Pues esto está todo mirado El otro escudo tiene que estar en el otro lado Vamos a volver Vale Aquí no hay nada ¿Y ahora qué? Sale la música No me puedo creer que sea la meducha Que se abue otra vez No Es que ahí Arriba hay enemigos Bueno Vamos a subir por aquí A ver Ah, son estos Vale Un nuevo combo Qué maravilloso es Esos son los que he estado oyendo yo antes Vale Creo que me vais a tocar las narices Venga, toma Tengo que bajar un poquito los rayos Solo un pelín nada más No me voy a centrar mucho en ellos Vale ¿Por qué me ha disparado ahí? Vale Los 750 orbes Creo que mejoraba los rayos Pues tengo que mejorarlo Solo un pelín Vale Mira Otro cofre Ojo de bolcona Vamos a ver ¿Dónde están los rayos? 3.750 Es que no me llaman la espada Sinceramente Vale Fuerza de Zeus Mantén el E2 Más triángulo Ataque de cara Vale Y saltas un pezo de rayo Muy bien Muy, muy bien Venga, sigamos Palanquita de la que voy a tirar Vale Parece que puedo bajar por la cuerda ¿No? Lo que pasa Que quería mirar por aquí Por si me he dejado antes Algo Que ya sabéis que en este juego Hay que investigarlo al dedillo Vale Vale Nada por ahí Mira, me voy a llevar magia Sí Que me va a ir muy bien Y ahora ya No te puedes colgar No me digas Que no me dejas saltar Para agarrarme desde aquí Pero bueno ¿Y eso? Tiene que ser desde arriba Qué tontería Sinceramente Venga Tranquilo, tranquilo Kratos Llegamos bien Me dan muchos ojos de gorgona Pero pocas plumas de fénix Vale Abajo No se me acuerdan Mira Toma Fuera Vamos a ver Si le dejo un poco atrás Qué pesadilla Joder Se van a estar todo el rato Lanzando mis pies Pues toma Pillan de todos Joder Mira A la mínima que pueden Así voy a estar todo el rato Quitándonos los de encima Se puñetas ¿Tú también te quieres agarrar o qué? Vale Vale No necesito Ahora me voy a dar el de vida Por si acaso Pero vamos Voy bastante bien Nada ahí Y este es el otro escudo Que es nada Buscan Perfecto Escudo de hades Vale ¿Qué tenemos? A ver Vale Tengo que darme prisa Vamos a acabar con estos sinvergüenzas Vamos a acabar con estos sinvergüenzos Vamos sincario 2 que cantidad de combo este melecito no se ha quedado ni cerca hay aposidones que es imprescindible en este juego perfecto un largo de vida también no ahí sube ya con el otro oscuro también vamos a ir a colocarlo allí desde aquí no sé si podré saltar me dejará sí venga vamos a colocar el escudo a ver no hay nada por aquí no un punto para guardar vale y una escalera va a subir venga vamos a guardar para despedir el capítulo en este punto bueno pues nada más amigos Zeus nos ha dado la oportunidad de guardar el progreso así que eso vamos a hacer guardar el progreso aquí y nada más ya sabéis que el próximo día continuaremos con un nuevo episodio de God of War este grandísimo título que inicialmente salió para PlayStation 2 y después fue remasterizado en PlayStation 3 que es la versión que estamos jugando nada más mando un saludo me despido os veo en el próximo capítulo cuidaos